Y un juez de la República ordenó el embargo del relleno sanitario de la empresa de aseo EMAR, las garzas, por la alta suma de dinero que le deben a sus proveedores. La diligencia la realizó la inspección de policía de Arauca. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el Juzgado Civil del Escricuito Arauca ordenó la inspección de policía del municipio de Arauca el embargo y posterior secuestre de los bienes muebles que se hallen dentro del relleno sanitario, las garzas, y que son de propiedad de la empresa de aseo de Arauca EMAR. En la misiva del Juzgado de Arauca, también designa al señor Pablo Antonio Sarmiento Gutiérrez como secuestre en el caso de ser estrictamente necesario, fijado honorarios provisionales en la suma de 100 mil pesos. Este medio de comunicación conoció el acta de diligencia de la inspección de policía del municipio de Arauca de secuestre de bienes muebles de propiedad de la empresa de aseo de Arauca de mar, ordenado por un juez de la república. Aquí estacionan las motos los muchachos. Aquí están las propiedades particulares. Sí, sí, sí. Y ese vehículo... Retroexcavadora. Una retroexcavadora. Esta es como mal de todo, ¿no? Todo, sí, eso no sirve. De todas maneras, nosotros vamos a hacer el secuestre del bien. Y en su merced, pues, si eso es de un particular, pues, yo de todas maneras paso el reporte asignado y ustedes me harán llegar los documentos pertinentes para que los retiren. ¿Listo? Sí, sí, claro. Si de esa manera. Pablito, entonces, háganme un favor una descripción así como bien. La tarpida, la otra de los que le conseguimos el serial. En el motor adelante. Y por un costado está el de chasis. De inmediato, la comisión que estaba integrada por el inspector de policía del municipio de Arauca y el secuestre, realiza la inspección de un pequeño vehículo que se encuentra dentro del talleno sanitario. De aquí para allá es como 500 metros. Nosotros vamos mirando ahí y si no, lo insulamos ahí. Y no tienen los documentos que reportan lo contrario. Y no tienen los documentos que reportan lo contrario. También realizan la inspección a la caseta de la báscula que se encuentra dentro del relleno sanitario, la cual es la encargada del pesado de los residuos que ingresan a este relleno. La empresa de aseo de Arauca de Mar le han interpuesto varias demandas por la falta de pagos de sus proveedores y esto obligó a un juez de la República a tomar la decisión de embargar el relleno sanitario de propiedad de esta empresa, que está ubicado en la vereda del Rosario, en el municipio de Arauca. La diligencia se cumplió por parte del inspector de policía del municipio de Arauca en el relleno sanitario Las Garzas, que a partir de la fecha tendrá un secuestre hasta que la empresa de aseo de Arauca de Mar le cancele a sus proveedores y así pueda levantar el embargo que tiene.